Full Heart chapters Full Heart Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería apagar Puso la espalda contra la pared DJ Poda Caraudio Se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas que más El pino tinto me pidió pausa Cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el carrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Solo la hace, solo la apaga Prende otra a la que este se apaga Está llamando mi atención Que quiere que le diga Caraudio Se le viran los ojos Da mi risa relembre El pinto labio rojo Esa cintura que está Baby si yo te cojo Te sumo a la altura Tú dime te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No están mirando, vámonos Me dijo no lo quiero Pense en mi vida, ámelo Por tu cara se ve que se lo saboreó Los persilos mirando y el balcón la vio A mi me encanta cuando pones carres malas Me rellena los paines de balas Y hasta de las colinas de balas Y a ella le gusta él La tengo loca con él Sola se toca con dos Mirándola yo lejos ¡Qué bien! ¡Qué bien! Llegué! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Gracias por ver el video.